Estamos en comunicación con Sergio Larte, que es economista y que está en Colombia. Sergio, ¿cómo le va? Los saluda Darío Miragi. Darío, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo de dónde nos encontremos, es un placer acompañarlos hoy en las noticias de Directly. Bien. Contame, Sergio, primero, esta iniciativa que lanza Estados Unidos, esta alianza de la que Colombia forma parte junto a otros 10 países latinoamericanos, americanos, porque hay que incluir a Canadá acá, por supuesto. ¿Qué estás viendo detrás de esta iniciativa? ¿Qué posibilidades crees que tiene? Pues mira, yo creo que son, lo primero, esto es una reunión y como lo dice el comunicado, primero de alto nivel. Entonces es una propuesta, como ustedes muy bien lo dijeron, intentando recuperar eso que se ha venido perdiendo desde el COVID, que se está veniendo, se ha venido hablado de la desglobalización del mundo, de que cada cual va a hacerse, digamos, su propio clúster. Esto es una señal definitivamente, un poco lo que ustedes estaban diciendo inicialmente, de tratar de organizar lo más que se pueda para que en este mundo que se está tornando otra vez, se están volviendo a lanzar los dados, pues tener callado siempre es importante. Y definitivamente, pues la cercanía geográfica, la cercanía de horarios, todo este tipo de cosas, pues ayuda a que Suramérica, Centroamérica y Norteamérica tenga una relación comercial muy importante. Dicho esto, esto es un anuncio. Es un anuncio como el anuncio que vimos la semana pasada de la moneda común entre Brasil y Argentina. Es simplemente unas cosas de alto nivel donde se dicen, mire, vamos a intentar comenzar a hacer esto. Esto tiene muchísimo camino por recorrer y esto tiene muchísimo tela por cortar. Además, porque no nos olvidemos que ya se viene la campaña de presidencia en Estados Unidos. Entonces, esto también va a ser parte de todo este tipo de cosas y en general de qué invertimos y cómo invertimos en cada uno de los países de Latinoamérica. Vos estás en Colombia. Colombia es uno de los países que más ha mantenido esta relación privilegiada con los Estados Unidos en términos no solo comerciales, también de defensa. ¿Cómo ha ido evolucionando ese vínculo comercial, ese intercambio económico entre Estados Unidos y Colombia? Pues no es ningún misterio que el socio principal de Colombia internacionalmente es Estados Unidos, tanto para nuestras exportaciones y adicionalmente también les compramos muchísimas cosas a ese país. Y a nosotros definitivamente nos conviene muchísimo tener a Estados Unidos como un aliado. Creo que eso ni la nueva administración ni las anteriores administraciones lo tienen en duda y siguen trabajando definitivamente para que esa relación sea muchísimo más fuerte. En este momento, con un poder, digamos, demócrata en Estados Unidos, es un poquito más fácil para Latinoamérica comenzar a hacer las negociaciones. Si el poder estuviera en mano de los republicanos, pues las políticas progresistas y la nueva política que se está pasando en Latinoamérica sería un poco más complicada, pero ya estamos viendo el gobierno de Estados Unidos abriendo negocios con Venezuela, muchísimo más abierto a la discusión del calentamiento global y de las transiciones energéticas. Y eso definitivamente ayuda. Eso sin discutir de ninguna manera que pues el que tiene poder de mercado tiene poder de mercado. Estados Unidos es del 30% del PIB mundial. Nosotros pues estamos en una posición de tomadores de precios del comercio internacional. Entonces pues las negociaciones se tornan desde ese punto de vista. Pero definitivamente Estados Unidos para Colombia, para Perú, para Chile, creo yo, para Centroamérica es fundamental como socio comercial. ¿Y cómo estás viendo este avance que se registró sobre todo en las últimas dos décadas de China como socio comercial privilegiado de buena parte de los países de Latinoamérica? Si querés hacer un balance general y contame el caso particular de Colombia, donde sabemos que, bueno, como bien decís, Estados Unidos sigue siendo el principal actor. Pues en términos de balance general para nuestra región, creo que el hecho de que China se haya enfocado a la parte tecnológica ayudó muchísimo a los exportadores, a los países de la región, exportadores de commodities que se focalizan en ese tipo de cosas. Por ejemplo, Chile, Perú, Brasil, que exportan muchas materias primas para los microchips y este tipo de cosas. Brasil, un poco de alimentos hacia China. Eso ha sido muy importante y de alguna manera ha balanceado poderes en el mundo y eso es innegable. Y eso de alguna manera puede llegar a ser positivo, porque quita, digamos, ese poderío inicial que todos pensamos que Estados Unidos puede tener. Sin embargo, pues seguir negociando con China, que es otro tipo completamente distinto de negociaciones, sigue siendo complicado y por eso Estados Unidos sigue ahí. Colombia, por ejemplo, la relación con China no es muy grande, la verdad. Ha venido creciendo, pero no es muy grande. Recientemente hay algo de inversión en infraestructura de parte de algunas empresas chinas, pero realmente nosotros, nuestro socio comercial, por excelencia, sigue y seguirá siendo por un buen tiempo seguramente Estados Unidos. sin decir que China cada vez está más metido en la región y seguramente hace parte, como ustedes dicen, de tratar de alivianar las cargas o de balancear las cargas del poderío internacional y pues toda esta historia nueva de la nueva ruta de seda que definitivamente nosotros, si lo sabemos usar, si lo sabemos manejar, haciendo políticas bastante coherentes con infraestructura, con desarrollo, podemos sacar un muy buen provecho. La pandemia lo que nos trajo es que nosotros podemos ser la dispensa del mundo. Tenemos tierra, tenemos recursos naturales, tenemos el Amazonas, tenemos que jugarla muy bien y no hacer políticas demasiado disruptivas para poder tener, digamos, a los dos jugadores más grandes con nosotros negociando y de alguna manera poder sacar provecho y aumentar el desarrollo de la región. Se van a cumplir 18 años de aquella cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, en la cual se rechazó la posibilidad del famoso ALCA, esta alianza de libre comercio que en algún momento se discutió para todas las Américas, para todo lo que es el continente, desechando un poco esta idea. Colombia tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Qué ves vos, digamos, de las potencialidades y, si querés, de los problemas que podría tener avanzar ya en un acuerdo más de libre comercio, por ejemplo, en todas las Américas? Mire, yo creo que esto lo primero hay que entender, que si nos conocemos cada uno de los países, si entendemos para qué somos mejores, en qué somos más productivos, podemos incrementar la posibilidad de que la negociación sea efectiva. Lo primero hace, como usted lo dice, el ALCA no funcionó, es porque no hubo acuerdo y todos los gobiernos iban cada uno por su lado, todos querían un poder específico. Y acá unas negociaciones se tratan de mejorar, pero también de ceder cosas para que en el overall, para que en el total sea muchísimo mejor para poder negociar con el resto del mundo. Entonces, hasta que no entendamos que nosotros tenemos el mismo idioma en casi todos los países, tenemos el Amazonas, tenemos cercanía geográfica, y lo que pasa es que, como dirían, en Colombia hay mucho cacique y poco indio, es decir, todos queremos gobernar, pero nadie quiere ceder de alguna manera hasta que no podamos ver eso y las políticas públicas en Latinoamérica históricamente se han dedicado a eso, a tener el poderido sin ceder de alguna manera, hace que una negociación exitosa como la que tuvo Europa después de dos guerras mundiales, también es cierto que ellos pasaron por todo eso y se tuvieron que acomodar, sea difícil en Colombia. Sin embargo, creo yo que en este momento donde después de la pandemia todo cambió y entendimos la importancia de los recursos naturales, la importancia de ser productivos en los recursos naturales, creo yo que es una oportunidad de oro, pero de nuevo, es una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar haciendo unos cambios demasiado disruptivos y demasiado rápidos hacia las políticas, porque si no, nos vamos a quedar en eso en vez de aprovechar nuestro cuarto de hora y negociar con el resto del mundo como una región completa. Sergio Larte, muchísimas gracias por este tiempo con niños. Muchas gracias a ustedes. Gracias.